Bienvenidos niños, en esta oportunidad vamos a trabajar las instrucciones referidas para la semana 18 respecto a comprensión lectora. Vamos a reforzar específicamente el poema Canción de Risa y de Llanto. Yo lo tengo acá. Como pueden ver yo puse números. Si ustedes revisan su guía de instrucciones aparece que lo primero que deben hacer es leer la biografía del autor. Luego deben revisar el vocabulario. Posteriormente responder las preguntas en voz alta antes de leer. Luego durante la lectura deben responder dos preguntas. ¿Cómo se desarrolla esta parte de durante la lectura? Si ustedes se fijan aquí aparece el número 1. Entonces cuando yo vaya leyendo mi poema y aparezca el número 1, hago una pausa, leo la pregunta, la respondo y sigo avanzando hasta llegar al número 2. Hago una pausa, voy a la pregunta, la respondo y continuo. Esta misma estrategia la deben realizar para trabajar en la página 100 hasta la 105 con los poemas Canción de Risa y de Llanto, estados de ánimo, a la plaza, la casa sobre el mar, justo detrás de mi casa, canción de pescadores. Es importante recalcar que las preguntas de durante la lectura las deben realizar en el libro de forma acotada. Yo respondo aquí en chiquitito. No deben trabajar en el cuaderno en esta oportunidad. Comencemos a desarrollar esta todos juntos. Primero, leo la biografía. Jaime Buenún, Valdivia, 1967. Escritor, huiliche chileno. En el 2003 recibió el premio Pablo Neruda por Puerto Trac. Su obra también ha sido recopilada en diversas antologías. Autor de 20 poetas mapuches contemporáneos, 2003. Y la memoria iluminada, 2007. Y poesía mapuche contemporánea, 2012, entre otros. Luego vamos a revisar el vocabulario. Dice tronar, producirse un sonido fuerte asociado al rayo. ¿Han escuchado ese dicho que dice tronar los dedos? Es un ejemplo. Luego dice pastizal, terreno con mucho pasto. Esto generalmente lo encontramos en el campo, cuando vemos superficies con demasiado pasto. Eso vendría siendo un pastizal. Luego respondo a las preguntas antes de leer. ¿Qué hago con estas preguntas? ¿Las debo socializar con un adulto que se encuentre cerca? O una persona responsable. Primera pregunta. ¿Qué situaciones te hacen reír? A mí, por ejemplo, me hace reír mucho cuando a las personas les pasan cosas graciosas. Que se les cae algo o tuvieron algún percance que es gracioso. Luego dice, ¿qué te pone triste? También lo conversan en voz alta con un adulto, con la persona responsable que se encuentre cercano a ustedes. ¿Qué es lo que les pone triste? Luego leemos el poema. Se llama canción de risa y de llanto. ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace llorar? Río con el cielo azul sobre el mar. Y he llegado al número uno. ¿Qué significa eso? Hago mi pausa y voy a durante la lectura. ¿Qué emoción te provoca ver el cielo azul? Tomo mi lápiz y respondo aquí mismo en pequeño. Sigo avanzando. Cuando los copiwis floreciendo están. Lloro cuando truena. ¿Apareció el número dos? Voy a la pregunta número dos. ¿Qué provoca en el hablante el sonido de los truenos? Aquí debo responder. Aquí al lado, en chiquitito. ¿Qué provoca? Revisemos. ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace llorar? Río con el cielo azul sobre el mar. Cuando los copiwis floreciendo están. Lloro cuando truena. ¿Qué provoca en el hablante el sonido de los truenos? Llanto. Lloro cuando truena y en la lluvia van pajaritos nuevos. No se salvarán. ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace llorar? Río junto a un árbol y en el pastizal. Bajo las estrellas que danzando están. Cuando lloro veo la tierra enfermar. Sus ríos y prados hechos un basural. ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace llorar? Y hemos terminado. Este ejercicio deben repetirlo con los seis poemas en la pizarra, en las páginas que aparecen mencionadas, en su guía de instrucciones. Les recomiendo que al igual que yo, enumeren los pasos a seguir. Si primero se lee la biografía, coloco el número 1, luego el número 2 el vocabulario, luego el número 3 a antes de leer, que son las preguntas que debo responder conversando con un adulto, y luego el número 4 a durante la lectura, que son las preguntas que debo responder escritas en el mismo libro. Bueno, eso es todo por esta semana, espero nos encontremos en una próxima cápsula de aprendizaje. Les mando un abrazo, quédense en casa y sean responsables.